hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy hablaremos de un ranking muy especial un vídeo que he estado esperando mucho y es en los mejores skylines de latinoamérica quiero decirles primero que todo antes de comenzar este ranking que es un ranking personal de una opinión personal mía y qué opino cuáles son los mejores skylines de latinoamérica vamos de abajo al primer lugar y para mí el número 10 está medellín medellín es una ciudad que tiene un rasca de unos edificios que combinan mucho con sus montañas con su valle unos edificios en su mayoría residenciales pero digamos que es una zona con mucha densidad de edificio y de grandes torres de más de 70 metros y 100 metros pero me parece un skyline muy importante de latinoamérica y es una ciudad que está creciendo también y es la segunda más importante de colombia como número 9 tenemos a lima 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 me parece una ciudad que sí me parece que necesita más rascacielos y opino que por ejemplo la zona de miraflores es san isidro es una zona muy que tiene muchos edificios digamos no son tan altos pero si eso tiene sus rascacielos tiene su skyline al lado del océano pacífico y es una ciudad muy grande y la más importante de perú de número 8 tenemos a cartagena cartagena es una ciudad colombiana ubicada en el caribe al norte del país y es una ciudad muy turística es un patrimonio de la unesco y además su sitio como boca grande es un sitio lleno de rascacielos de altos rascacielos edificios de más de 100 metros edificios marrio plaza boca grande son edificios muy altos entonces por eso le doy esta posición a cartagena ya que tiene un skyline definido y digamos hay una zona específica en el cual se desarrollan estos megaproyectos de ahí sigue sao pablo en el número 7 sao pablo es una ciudad muy importante para latinoamérica si no es que es la más importante pero es una ciudad con un skyline digamos que no es tan definido sus torres no son tan altas no hay rascacielos que nosotros podamos decir es el más alto de sao pablo por eso puse a sao pablo en este número de la lista número 7 de esta gran metrópoli de número 6 tenemos a bogotá digamos que bogotá si tiene un skyline más definido en su zona céntrica en la candelaria botas se están construyendo proyectos bogotá es una ciudad de proyectos de rascacielos de más de 200 metros ya se están construyendo en bogotá entonces me pareció que en el sexto puesto está muy bien bogotá y está en el ranking de las 10 con mejor skyline de latinoamérica de quinto quise poner a dos ciudades que me parecen que se dan la talla en este puesto ya entrando en el top 5 primero a santiago tenemos a santiago que es una ciudad que ha tenido pues un gran edificio que la gran torre de santiago de 300 metros que actualmente la torre más alta de suramérica y la segunda de latinoamérica después de la torre obispado y me parece que combina muy bien estos edificios antiguos y estilo europeo al estilo moderno que es la gran torre de santiago y tenemos después monterrey monterrey se codea en este número 5 con santiago me parece que monterrey es un está creciendo mucho en este tema de megatorres porque monterrey su skyline ya lo está definiendo y con megatorres una ciudad que yo digo que va a subir pronto en este ranking entre las top 3 vamos a ver cómo siguen estos desarrollos si se llega a construir la raíz pues ahí ya sería un adelanto muy grande para monterrey de cuarto tenemos balnear o camború me parece una ciudad que está creciendo muchísimo su mayoría de edificios son más de 250 metros están construyendo unas torres gemelas residenciales club que tienen muchos desarrollos que me parecen muy importantes entonces por eso está de número 4 ahora tenemos el top 3 ustedes que se usa cree déjenme en los comentarios les doy 15 segundos para que coloquen cuáles ciudades están en el top 3 y vamos con la número 3 buenos aires porque buenos aires buenos aires me parece que tiene un skyline moderno un skyline de envidiar y es una ciudad que con su alvear tower de más de 235 metros y 56 pisos es una ciudad que tiene un skyline moderno por eso yo quisiera que argentina esta crisis que está llevando y estas tasas y grandes gastos públicos y fiscales se resten en este país porque buenos aires es una ciudad excelente global y es una de las mejores ciudades de latinoamérica digamos esta crisis y afecta mucho esos indicadores pero buenos aires una ciudad global y me parece que su skyline es de admirar en latinoamérica de segundo lugar tenemos a ciudad de mexico una ciudad con mega rascacielos con un skyline variado y en diferentes zonas y distritos en zonas de la ciudad desde la torre reforma que es la más alta de su ciudad con 246 metros 57 pisos es una torre que ha ganado premios internacionales de rascacielos y arquitectura entonces me parece que ciudad de mexico una ciudad muy importante y una ciudad global para incluirle en esta lista y por eso tiene el segundo puesto tiene una zona de distrito de santa fe y la zona de torre reforma creo que si esto fuera una zona conjunta sería la número uno en américa latina pero le doy el puesto número 2 y porque no más que merecido si es una ciudad que tiene muchas zonas con rascacielos digamos están construyendo la mítica en santa fe se siguen construyendo muchos desarrollos santa fe es un distrito financiero y muy importante de latinoamérica y tenemos pues el paseo reforma que también están los edificios digamos más icónicos de la ciudad y están en un punto central de la ciudad entonces por eso que me parece que ciudad de mexico está en este puesto y como número uno tenemos a la ciudad de panamá esta ciudad me parece que se merece el skyline de primer puesto con su jw mario de panamá antiguamente la torre trump es el edificio más alto de la ciudad con 284 metros y es el tercero más alto de latinoamérica me parece que el estilo de panamá es muy parecido al de miami es una ciudad muy moderna digamos y tiene algunas zonas bueno no voy a tocar esos temas de desigualdad y todo eso pero me parece que el skyline de panamá de la ciudad es único es como de una ciudad de eeuu o no sé me parece un skyline muy moderno y muy desarrollado y la mayoría de sus torres son súper torres y al lado de una ciudad muy importante que es un puerto importantísimo para latinoamérica y un traspaso interoceánico que es el más importante del mundo más la mayoría del comercio pasa por acá digamos entonces muchos bancos es un sector financiero importantísimo de latinoamérica entonces el primer puesto se lo lleva a panamá como el mejor skyline y qué opinan ustedes de este vídeo por fa déjenme en los comentarios qué opinan les gustó mi opinión qué opinan ustedes cuál es su lista por favor déjenme en los comentarios para también nosotros ver qué opinan ustedes a ver si tenemos algunas ciudades igual y me gustaría entonces por fa que comenten para tenerlos en cuenta qué vídeo les gustaría que con que pusiera y suscríbanse no olviden suscribirse darle like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por el apoyo a todos